muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches bienvenido a otro vídeo interesante bueno interesante creo que no tiene mucho qué tal cómo están hermanos muchas gracias por todo espero les haya gustado los vídeos que subió del recorrido quedado por san salvador por veces no doy datos así bien interesantes porque me los puedo nada más así esporádicamente no los he estudiado grandemente y como voy bien acelerado manejando entonces por eso es que yo no voy más concentrado en la carretera y hablando entonces por eso esa es la cosa pero muchas gracias por echarme la mano permítame usar un momento un santo y tenemos esta mata santo molestan los antiguos no sé esto ni de dos tenía usted madre mía pero me los quebres pues si está jodido bueno la cosa es que mire qué les parece mi camisita mire qué bonita de tú cambia o pájaro pico de navaja le llamo mire qué chulo por cierto en los planetas renderos yo he visto de este tipo de aves y la camisilla huyendo es no a sentir mire qué bonita gracias a la gente del sexta verdad por los amigos de la tierra por ese noble gesto por cierto nos dieron un desayuno el día de ayer verdad nos dieron un desayuno bien agradable bien bonito estuvo todo rifaron dos bicicletas pero no me pude ganar ni unas tengo una mala suerte pero si dicen herbert vásquez se acaba de ganar una pidiada me la gano o decir así herbert no perdamos así es la cosa el ganador de esta pidiada es herbert vásquez una gran pidiada ver guiado como sea este tengo mala suerte no me pude ganar la bicicleta y si quería dar una bicicleta porque más veces hay que ir a hacer algunas cosillas pero entonces ya en la bicicleta se hacen más rápido pero bueno mismo la cosa es que este día les quería mostrar mi camisa y darle muchas gracias a todos ustedes por su apoyo de ser bien los vídeos piense que alguien me decía decía si va tus vistas son bien chafas que no sé qué no sé cuánto me decía así entonces yo decía a mí no me interesa la pista o sea yo con sólo si 10 personas que miren el vídeo suficiente porque yo me siento bien alegre porque bueno hay personas que lo están viendo y dice que le gusta excelente ahí estamos bien de lo demás no me interesa si no si no si no llego a 100 a 200 300 no me interesa señor permítanme que entre el café y bueno señores continuamos es que estaba en un cafecillo por cierto la valiente gran calor que está haciendo no sé por qué estoy tomando café en realidad aquí ahí está bueno la cosa es señor es que si no esta raqueta me los mata rápido ellos bueno fíjense que también estoy comiendo un pancillo que tengo hambre acabo de voy vengo llegando de trabajar porque tenía que ser el reportaje que le estaba mencionando ahí de la de la de la falta de d no sé de parqueo en san salvador entonces tuve que hacerlo y luego como tres minutos y tenía que editarlo va entonces por eso es que vengo llegando y este es un pichardín yo casi no sé de pan de pan dulce muy poco pero eso ya me lo puedo ahí en la tecleña los venden una panería muy famosa y muy cómodo el pan no es nada cariñoso y el cafecito va de cafetera bueno entonces este vídeo es para decirle a los amigos les está muchas gracias las aves tucanes yo ahora he visto cuando una vez estuvo ingresado en el seguro social y estaba la enfermedad de la h1n1 entonces me dio dengue a mí y no me dejaron en el hospital general del seguro social en san salvador sino que me mandaron para los planes entonces estuve en la semana va y esto es la segunda planta y ahí estaban las ventanas heladísimo por cierto rico yo mira por la ventana ahí y se mira a los estas años que hay en la zona bueno pero para que más contarles vamos a lo que vamos voy a hacer un in boxing un boxing un boxing un boxing porque una bolsa lo que voy a hacer porque quiero comentarles que por esos días muchas empresas instituciones para el día periodista le mandan a uno regalos o saber puede ser agenda carpiceros tazas cosas así o un desayuno puede realizar cosas más grandes ver como una microondas cosas cafetera lo que sea pero la cosa el punto es que a mí me mandaron los de in kifar esos son míos ahí se mira al revés lo que pasa que la cámara lo tengo al revés pero se llama así en in kifar tiene que ver con la farmacéutica y ahí decía mi nombre la tarjetita pero cuando venía cuando venía para agarrar el bus se estrabó y sabe que se hizo no quise bueno la vida le cayó pero no quise regresar me trae la venía cansado y descuento que está haciendo un gran calor y otros estoy tomando café bueno entonces aquí está lleno de medicamentos puño medicamentos y no lo he abierto sino que hasta ahorita voy a empezar para enseñarles a ustedes y empezamos con este volado clorfen dice mire pero le da vuelta mejor a la cámara para que estén más atentos me veo bueno le di vuelta le di vuelta a la cámara para que usted vea clorfen este es clorfen miramina es para la alergia gripal o alguna aplicación lo que usted tenga le pican las patricias clorfen o como el hogar para la gripe sus siete de esa gripe tome palagre esto es mío la cindis yo creo que este es para las parásitos creo yo ya me llamó a investigar mío laxin estas son ibuprofeno y las otras son asas, o sea ácido, no sé qué, no sé qué, aspirina mire gargantinas, o sea, si usted tiene malestar de la garganta, gargantinos este es neovacina, neovacina ay, qué medicina, neovacina desinfectante, cicatrizante para heridas y cosas este es fosfo B12, para tu mente adulto, dice, uh otra fosfo B12 uy, mire este, ujote viagra dice, viagra no dice, muco bronx muco bronx yo creo que es para la tos, sí, alivia la tos mire, trae marcado aquí, para las personas que son no videntes y pueden leer el sistema Brailler tocan aquí, ya saben qué dice, excelente, excelente, ¿quién lo fabrica? vamos a ver no, no sé qué no fabrica, no dice ahí, pero buenísimo, me llega este es, tempidol forte, 750 tempidol forte, a ver, para que el dolor ha de ser esto es, señores, qué diablo es esto gold cream, gold cream, ah, para los dolores musculares, un degarre, cosas así, señores sigamos, este es nitapax para, si tienes esos parásitos que te están matando, nitapax esto es, albendazol, si tienes esas lombrices, albendazol pero veo unas lombicitas chiquitas, quizás es para beber no se va, albendazol y, esto es spamet antiséptico, muestra médica prohibida de su venta, que condena a dormir sinceramente no sé para que esto anti lento digestión y el tratamiento de las digestión luego alimentos indicados, que como que es para la digestión vea yo sé que aquí es para bueno digestivo anti flotulento, o sea, para quizás ser para los gases y esto qué es vitamina C para que estés cachimbón y no te des a gripe vitamina C ahí madre vamos a ver que sigue uuuh betamet betametasona este es para los hongos betamet indicación de inflamación y grupito causado por estado alérgico yo creo que ese es para tipo alergias seguimos señores antes que venga mi bebecito farmazona hidrocortisona ah, este es bueno para los hongos este es bueno para mis pies hidrocortisona buenísima uuuh sigamos qué más dice acá señores dice fosfobedo separa esa mente cachimbona pero quiero ver si estoy grabando uy, el gallo si estoy grabando fosfobedo esto es hiper dry polvo hiper dry polvo si quieres echar un polvo hiper dry y te echas un polvo dice contiene aluminio no, no, no sin óxido silica dice es útil para proteger la aparición del pie de atleta así como para ah, buenísimo pie de atleta yo tengo pie de atleta me va a caer como pie al dedo medicamento al pie la cosa que relaja a su salud que calor sigamos alcolazo para que te pongas bien a tono limpiel se llama eso eso es para es alcohol gel pero si andas en agua échate un trago no, no hay que tomar oh para esas diarreas que no dan tiempo tome un oralite oralite de coco wow lo que siempre quise un oralite de coco sabroso gracias oralite ahí está miren vamos a seguir con esto señores bueno el que quiera regalarme algo para el día el periodista bienvenido sea señores aceptamos ahí es broma señores zorritone de zorro para esos moliste en la garganta tome zorritone si tiene ardor en la garganta tome zorritone rápido alivio a su garganta y viene lo más grande maicena sin sueño solución oral sin sueño y la palabra es sin sueño solución oral esto es mantente despierta estimule el sistema nervioso no es de averiguar bien porque hay que tomar esto porque no voy a hacer que no sé ese vitamino que solución oral dice mantiente de eso quizás ha de ser vitamina estimulante el sistema nervioso central recomendado para mantener estado de vigilia y alerta central no para no dormir sin sueño no lo tomes tempidol forte 750 tempidol tempidol para niños dice que tempidol es acetaminofén muestra médica prohibida su venta baja la fiebre alivia el dolor tempidol continuemos mertiolato se acuerda cuando echaba mertiolato en la patricia y queda todo manchado acetaminofén para niños para mi bebé me va a caer bien acetaminofén acetaminofén para tu bebé cómpralo en las farmacias marca MKU ay perrito ay perrito mire quien nomás fue fosfobit fosfobit si usted tiene problemas en la chontoca debilidad fosfobit fosfobit para aquellas personas que están muy mal fosfobit ay vamos aquí viene otro bote un chingasal señores mofledex mofledex ahora mofledex lo puedes encontrar en las mejores farmacias antitusivo esto es para la garganta contra la tos rebelde y persistente mofledex tómalo jaja jaja que loco y esto que es esto es dice que es anadex ultrafortes acetaminofén ibuprofeno ah para odores anadex suero para que te hidrate así yo necesito un suero en vez de estarme hartando café rico madre neurocampolón esa si es cara la neurocampolón vitamíname neurocampolón si estás bien jodido neurocampolón se lo voy a dar a mi esposa porque está bien jodida la voz esto es finadol mujer rápido alivia el dolor menstrual finadol si tienes esos dolores esos cólicos terribles finadol mujer y el último a petit me este petit me se lo se lo la la como se llama la la que es pediatra se lo se lo se lo dejo a mi niño primero para que el niño comiera más vea de lo que ella come el baboso y el segundo era para que tiene un medicamento que contraataca porque si le salen unas chihuahuitas a él son ganglios no sé qué que se le salen a los niños entonces eso lo ese medicamento este trae eso creo yo que sí bueno señores eso ha sido todo miren la mayor vuelta aquí eso ha sido todos los medicamentos aquí viene la bolsa y ya lo voy a a ordenar otra vez y lo voy a lo voy a meter pues verdad este espero les haya gustado este bolsa un boxing un boxing es caja un box bueno es este 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 video de ver tantas cosas que nos han regalado no buena onda muchas gracias a a inquifar la pues si tienen ese detalle de regalarnos de mandarnos esas cosas en el día del periodista se les agradece entonces pero vamos a guardar otra vez porque pues si va no quiero que esté hay que mi esposa le voy a decir no yo no la voy a conchiquita ella le gusta abrir como regalo que le gusta entonces hermanos muchísimas gracias hay que tomar mucho suero para esta época o sea que está bien yuca señores por las temperaturas altas hay que hidratarse mucho tome mucha agua no tome no tome no tome café café quiere decir no no es bueno es bueno pero en exceso no es tan bueno entonces ha sido un gusto para mi que les he presentado este videito y buena buena onda muchas gracias a la empresa que me lo vitamina C que me regalaron bueno a todos los compañeros de que barro buena onda buena onda así que señores muchas gracias por estar en este video voy a echar esto en las patricias porque así lo necesito viejito épica épica muchas gracias familia bendiciones soy un poco relajo así porque digo yo para que voy a estar tanto serio mejor hay que hacer los videos más alegres para que ustedes se sientan bien no lo hago como payaso payaso el que apinda no hay payaso señores le mando un saludo ahí a todos los que comentan muchas gracias por cierto a Ana Crespo no la he visto espero que esté bien ella saluda a Ana Crespo o ahí a aquel a Miquel que está ya en sí creo que nos vemos amigos gracias hasta la vista amante de los maritos uuuh